Estábamos hablando con María Laura por el puesto del embarazo y demás, pero es una legisladora, es una mujer de la política y hay algunas cuestiones para charlar con ella. Recién decía lo de Milagro Sala. Hay un audio que quisiera que escuchemos, que tiene que ver con una nota que se le hizo al hijo de Milagro Sala en el programa de Jorge Rial. Vamos a escuchar. El viernes hablábamos con el esposo de tu madre, ¿no? Pedro. Con Pedro. Y en un momento hablábamos del famoso Smart, que compresamos un lío bastante grande con todo eso. ¿Vos qué tenés para decir? Que eso lo regalaron, su amigo le regalaron, como 15 amigos le regalaron eso para el cumpleaños de mi mamá. ¿Fue para el cumpleaños? Sí, y aparte porque yo también lo vi, pues. Yo soy el hijo y yo veo todo. Estamos viendo algunas imágenes, todavía no mucho, de la casa de tu mamá allí, en un barrio realmente muy humilde. Y es una casa bastante importante, ¿no? Llama un poco la atención eso, Sergio. Y bueno, mirá, esto es fácil. La casa esta queda un poroto, la que tiene morales ahí en Almona. ¿Cuánto estaba, cuánto estaba evaluada? La casa esa era re humilde, de a poco se empezó a construir, pero todo empezó a través del trabajo, porque antes que se habla, su padre Amaro, Milagro Sala venía militando en ATE, en CTA, todo tiene su esfuerzo. Te quería preguntar si es cierto que andás en un 580, en un Fiat 500, un auto que debe costar 250.000 pesos acá en la ciudad. ¿Es así? Mirá, yo lo tenía cuando recién habían empezado los fititos estos, viste, que valía 120, ahora en actualidad está más de 300, por ahí fácil. Pero, como yo te digo, yo laburo en Rayo también, en 2FM, y no solamente eso, trabajo en otras cosas también. Y bueno, no digo que no tengo el autito, en estos momentos estoy acá en el autito. Y tu hermana también tiene un 580, otro autito. Sí, sí. La pregunta es, ¿cómo llegas a comprarte eso? ¿Entendés, Sergio? Sí, porque ahorré plata trabajando, pues, un montón de cosas también. De cosas, sí. Yo, nosotros, nosotros, nosotros también antes de todo esto éramos vendedores ambulantes. Exacto. Ocho años.